Guau, que bonito, el mar y el viento. Perran, con sol, con la iglesia. Perran, con sol, con sol, con sol, con sol, con sol. Perran, con sol, con sol, con sol. Perran, 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 con sol. Perran. Perran, con sol. que se está en mi vida que bonito, que luz que luz más chula ahora al fondo parece que está lloviendo y cambio aquí tenemos un poco de sol y hace contraste súper chulo y 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